Música Habitualmente, curo acá en la maternidad Sardá, eran las 7 y 10 aproximadamente, cuando se me acercan dos hombres, uno era el papá de la criatura, y me dicen que la señora ya estaba en trabajo de parto. Así que salgo, justamente acá en la vereda, estaba en el auto la señora, ya estaba naciendo la criatura, así que nada, recibimos al bebé, lo envolvimos en una camperita, un busito negro, y esperamos a que salieran los médicos. En tu caso, ¿era la primera vez que pasabas una situación así? La segunda, la segunda. ¿Tuvieron los dos en buen estado de salud, la mamá, el bebé? Sí, perfecto. La verdad que sí, gracias a Dios, no tuvo ningún problema, la beba nació con 3 kilos y medio, la mamá está perfecta, así que bien, por suerte. ¿Te ayudó un poco el padre o estuviste sola en ese momento? Estuvo el padre, sí, 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 estuvo el padre. Él fue, después fue el que lo agarró, lo sostuvo hasta que vinieron los médicos, bueno, hicieron el corte del cordoncito a la beba y se lo llevaron para quirófano. ¿Cómo estaban ellos con vos agradecidos? ¿Se sintieron apoyados en ese momento tan especial? Y un momento de shock, creo yo, ¿no? Estaban medio alterados, la mamá lloraba mucho, yo trataba de tranquilizarla, pero bueno, un momento medio complicado. Y el papá estaba como sorprendido, perdido, lo veía yo por lo menos en ese momento. Bueno, ¿y vos cómo te sentiste? Más allá de que es tu segunda vez, pero bueno, ¿qué se siente poder asistir a una persona en este momento tan especial? Ah, es algo re lindo, aparte que es como que algo que nosotros no los esperamos, ¿no? No es que uno sale pensando que va a tener un parto, va a tener un bebé recién nacido entre las manos.